Nuevo desafío, ahora van a tener que apelar al peso. ¿Saben de peso? ¿Saben calcular bien los pesos o no? Sí, más o menos. Más o menos. Vos te tendrías que saber, Siria. No sé por qué, ¿no? Sí, pero... Vos, Sofía, te tendrías que saber, ¿no? Deberías haber. No sé por qué, ¿no? Pero bueno. Porque todas apuestan al dólar, al peso no le dan pelota. Exacto. Defecto. Tienes que traer un kilo ochocientos, ahí tiene una bolsita, vamos a jugar con las frutas y verduras del mercado central. Qué rico. Tienen que traer un kilo ochocientos en esa bolsa. En ese kilo ochocientos tiene que haber pepino, zapallito y naranjas. Ustedes ponen la cantidad que quieran. Más zapallito, pero tiene que haber esos tres ingredientes o esos tres productos. Primero van las chicas, luego ustedes. Vengan, por favor. Tienen un minuto para traer un kilo ochocientos de pepino, zapallitos y naranjas. Productos de temporada. Comenzando ya. Muy bien, ahí tenemos pepinos. Un kilo ochocientos, ¿eh? Para, para, para. Más o menos. Zapallitos. Zapallitos y naranjas son un kilo. Y naranjas. Para, para, para. Acá están, naranjas. A ver, pone. Un kilo ochocientos, ¿eh? Para, un kilo y esto, ¿cuánto más o menos? Trescientos, a ver. Ahora, dame ese zapallito. Este chiquito. Opa. José, comés zapallito con huevo revuelto vos. Sí, me encanta ese zapallito con huevo revuelto. Mucho. Sí, ahí. Mucho. ¿A qué viene la pregunta? ¿A qué viene la pregunta? Sí, sí. ¿Está? Muy bien, pasen por ahí. No lo pesen todavía, por favor. Sofía, María, por favor, vengan para acá. Vamos. Lo mismo. Un kilo ochocientos de pepino, zapallitos y naranjas. Un minuto comenzando ya. Un kilo ochocientos, ¿eh? Estamos jugando con las frutas y mercuris. También el pepino para los ojos, ¿eh? Para ponerle a Sofía ahora. Ah, el pepino. Describí tu jugo de naranja también, ya que estás. Claro. Vitamina C. Un kilo ochocientos. Ya está. Al revoleo agarraste, ¿eh? Al revoleo. Al revoleo agarraste. Pero aparte se fueron. Regalado. Ni calcularon peso, nada. Nada. Y se van a ganar. Puse, fueron. Un kilo ochocientos. Pedimos pepinos, zapallitos y naranja. Y están los tres ingredientes. ¿Cuánto le calculas? ¿Y puede ser un kilo ochocientos? ¿Sí? ¿Puede ser? Últimamente siempre dice lo mismo. Sí, sí, siempre dice lo mismo. Y puede ser. Le saca la nariz al payaso, señor. Parece el mago enmascarado que ve a los trupos del conductor. Un kilo ochocientos. Desmaje. ¿Y aquí hay? No está mal. Dos kilos y dos. Dos kilos y dos. Le pifiaron por trescientos dos gramos. No. Sí, trescientos. ¿Ah? ¿Trescientos dos gramos? Sí, trescientos dos gramos. Chiquita, atenta acá, mi amor, ¿eh? Acá atenta. ¡Ah! No, tenés que hablar, acá me tenés que mirar. Acá, acá. ¿A quién le habla así? A una chica que está abajo. Ah, falta de respeto. Chiquita, pero está de cuatro kilos, ¿eh? ¡Uy, chicos! Cuidado. No lo puede levantarse. ¡Vamos, vamos, vamos! Pero cuidado en la columna, Don. ¿Cómo le timen las manos? No, no, no. ¡Vamos, vamos! Cuidado que va a romper la balanza. A ver. Uy, 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 uy. Dos kilos, doscientos. Y se pasaron por más todavía. ¡Diez segundos para la chica! ¡Muy bien! Muy bien, bien. Muy como están las pagas. No me lo he hecho para casa. Toma, a la puerta. Vamos a la que se hubiera mis sentimientos. ¡Gracias!